Funciona así, se presentan todas las listas, hay una elección, la lista que tiene candidato a alcalde, que más votos tiene, entra el alcalde. Luego de sucedido eso, se ven las listas de regidores, y ahí se toma cuál es la siguiente lista, si es una lista que no tiene candidato pero tiene más votos, entra en el segundo lugar. En ninguno de los casos, la lista que no tiene candidato a alcalde, asume el primer lugar y nombra al alcalde, en ninguno de los casos. Están haciéndome llegar la norma con la explicación y el sello del jurado. No, pero amigo Carmen, de todos modos el Frente puede no tener candidatos en estos momentos oficiales, pero sí tiene un plan de gobierno que podría haberlo mostrado. Sí, en eso estoy de acuerdo. Yo no niego eso, yo lo sé, pero la mecánica que se había diseñado antes era así, de acuerdo con los demás candidatos, pero quería aclararles eso. Mire, solo esto no me lo quiero hacer. Sí, pero no voy a discutir, escúchame. Presenta candidato. Pero no es nuevo candidato. Y en correo, en correo, la parte formal. De todo modo es antidemocrático, de todas maneras. Señora, ya le he explicado lo que dice el jurado. Sí, sí, sí. Ok.